Información de último momento como ustedes lo están viendo en el caso de Emilio Jiménez, Sofí. Exactamente porque acaban de imputar a Cristian Rivero, por ahora es el único que está detenido en esta causa. Recordemos que ocurrió el jueves pasado en las inmediaciones de allí de Villanueva, en donde mataron a este empresario que tenía unos negocios en la feria de Guaymallén. La imputación que fue dada a conocer por el propio fiscal que lleva adelante la causa, Carlos Torres, para Cristian Rivero es de homicidio criminis causa en concurso ideal con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Por otro lado, el fiscal Torres, desde este lunes, ha decretado un secreto de sumario para poder llevar adelante sus actuaciones al menos durante 10 días. Es decir, que por estos 10 días tal vez tengamos una información bastante escueta y esto se debe a que el fiscal ha considerado que para poder dar con los otros sospechosos que se estiman que sería una banda de al menos 8 miembros, es por eso que para estas actuaciones ha solicitado el fiscal que ni siquiera la prensa pueda consultarle acerca de cuáles son estas actuaciones que va a llevar adelante en las próximas horas y en los próximos días. Se estima que ya tendrían otras personas en vista. Y otro dato más, esta persona, estamos hablando de Cristian Rivero, quien era penitenciario, que además había solicitado una licencia psiquiátrica desde el mes de enero. También está siendo investigado por la Inspección de Seguridad, que a partir de este hecho se le elaboró una actuación también a partir de lo ocurrido. Y por otro lado, también cabe recordar que se lo está investigando no solamente por su participación, sino que también las cámaras de seguridad, de acuerdo al análisis, fueron las que aportaron datos a los investigadores acerca de cuál habría sido su rol dentro de este crimen en el departamento de Guaymallén. Todo indicaría que fue quien señaló a la víctima hacia los otros atacantes para después darse a la fuga. Y es por eso que también se están analizando las cámaras de seguridad de la zona para poder determinar los movimientos que realizaron los otros malvivientes. Sofía, y siguen detrás de esta persona que habría dejado un rastro de sangre en uno de los vehículos y que ya se sabe por el cotejo de ADN, esa persona tiene antecedentes penales. Tal cual, y es por eso que no se ha podido dar más precisiones acerca de la identidad del mismo. Entendemos que en estas horas están trabajando para poder dar con este sujeto que, como bien decías, ya tiene antecedentes carcelarios y que además le dio un match positivo. Esto quiere decir que el cotejo de ADN dio positivo en una mancha de sangre que se encontró en uno de los vehículos que quedaron abandonados en las inmediaciones de donde ocurrió este hecho y además esto lo complicaría aún más porque sería el señalado por la justicia, al menos, de quien habría disparado a el feriante de Guaymayel. Por otro lado, en cuanto a Cristian Rivero, se lo ha mostrado nervioso, inclusive ha intentado dar testimonio, pero por ahora no lo ha realizado. Ha deslizado algunas declaraciones de modo informal, pero por ahora no han sido esas declaraciones incorporadas al expediente. Por lo tanto, estas horas van a ser cruciales para poder dar con el resto de la banda que mataron a Emilio Jiménez.